Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido, hermano, una mañana más de vida. Sabemos que cada mañana son sus misericordias y su fidelidad cada noche. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos gracias a Dios por este primer infierno que nos concede. Gloria a Dios. Le cantamos los coros para la honra y gloria del Señor. Gloria a Jesús. Que todo sea para la honra de su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a mis cuñadas que han venido aquí junto a mis sobrinos. Que Dios bendiga su vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Todos los hombres en mi nombre estaré, 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 estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, estaré, 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 estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Señor, lléname. Señor, lléname mi vaso del Espíritu Santo. Señor, lléname mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para la honra del Señor. Yo quiero ser un vaso para la honra del Señor. Lléname, lléname, lléname con tu poder Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y este es el pueblo de Dios que llegaba con poder El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a mí Y ayer estuvimos de fiesta, y calentamos también Ayer estuvimos de fiesta, y ayer calentamos también Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo En un lugar porque nunca te jen cuento Tocame que bajaba el Espíritu Santo ¡Tocame que bajaba el Espíritu Santo y tu corazón! Tocame que bajaba el Espíritu Santo Tocame con poder ¡Gloria a Dios, a la luz! ¡Gloria a Dios, a la luz! ¡Gloria a mi amiga, para tu nombre, Señor! ¡Gloria a mi amiga 2020, en tu nombre, Señor! ¡Ciertamente la palabra! ¡Tocame que bajaba el Espíritu Santo ¡C폭a! ¡Gloria a Dios! ¡Cantía que bajaba el Espíritu Santo y Gracias, Señor. Gracias, Señor.